Hola a todos y a todas, me llamo Jacobo de Acuña y me dedico al sector comercial. Colaboro con varias asociaciones LGTBI y feministas y en mi tiempo libre practico todo tipo de deportes. Por este motivo, en este espacio de Mujeres con Historia, os voy a hablar de Lorena Ramírez, más conocida como Lorena de los Píos Ligeros. Siguiendo el ejemplo de su padre, ganador de varias carreras de larga distancia, Lorena se aficiona a correr, siendo una corredora muy particular, ya que corre con la vestimenta tradicional y con las huaraches, que son unas sandalias hechas de suela de caucho, de neumático y tiras de cuero. A los 21 años, Lorena ya alcanzó el segundo puesto en el ultramaratón del Cerro Blanco de 100 kilómetros y al año siguiente ya quedó primera en el ultratrail del Cerro Rojo de 50 kilómetros y en el ultramaratón de los Cañones de 100 kilómetros. Por este motivo, pudo salir de su país y correr en diferentes sitios, como en Tenerife el ultramaratón. Diferentes marcas se han puesto en contacto con ella para patrocinarla y que lleve sus zapatillas y su ropa deportiva. Pero a ella, ella le responde diciendo que ella corre por placer y que seguirá corriendo con la vestimenta tradicional y con sus zapatillas de caucho. Espero que os haya resultado interesante la vida de esta mujer y os invito a que investiguéis más sobre su vida en el documental de Netflix que se llama Igual que ella, Lorena, la de los pies ligeros. ¡Gracias! 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 El padre Santiago Ramírez ha ganado el ultramaratón de Huachochi tres veces. El sábado pasado, la triunfadora fue su hija, Lorena, de 22 años. ¿Qué kilómetros es un arma? ¿Qué kilómetros? Hace como unos 500. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y ahora, la vida está aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el cuestión? ¿Cuál es la cuestión? Guadalajara, ¿qué pasa con el mundo? ¡Vamos! 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 No, 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 no.